Antes de ver este vídeo recomiendo muchísimo que veas el de animes que se estrenan esta temporada de otoño de 2024 primero por el hecho de que en ese mismo vídeo te estoy hablando de todos estos animes pero con la hipnosis, con donde un poco de que tratan junto con el trailer además y así de esta forma pues podrás elegir todos los animes que te gustaría ver esta temporada de otoño y después poder acudir a este mismo vídeo que es exactamente en el que te estoy diciendo la fecha exacta de estreno y además algo muy importante y casi lo que también más me habéis preguntado donde voy a poder ver dicho anime así que este vídeo iré directamente al grano diciendo donde puedes verlo y exactamente en qué fecha de la semana y día podrás visualizarlo para saber y estar atento a partir de octubre así que si te parece un apetito esto, primero os vengo a anunciar cuáles son todos los animes que se van a estrenar en la plataforma de Crunchyroll y además también cuáles van a tener doblaje así que presta atención aunque quiero recordar que todavía no tienen fecha de estreno simplemente los doblajes están confirmados así que claramente en un vídeo de los domingos os anunciaré lógicamente cualquier noticia que haya acerca de estos doblajes sobre sus fechas de estreno que seguramente sean a los primeros 3 episodios como máximo desde su estreno la fecha de estreno será para el próximo 3 de octubre y recordemos como mencionado que este ya vendrá de parte de Crunchyroll con su doblaje incluido Ari Fureta tercera temporada Ari Fureta nos hará esperar su debido tiempo ya que estrenará sobre el próximo 14 de octubre así que tendremos que esperar para disfrutarlo pero bueno los que les gusta el doblaje además también lo van a disfrutar aún más este viene dentro de los confirmados Blue Look Vs U20 Japan o también conocido como la segunda temporada de Blue Look que por lo visto tendrá su fecha de estreno el próximo 4 de octubre en Crunchyroll Mao 2099 este anime que tantas dudas ha generado sobre si es ciberpunk, si es estilo ciberpunk o que es esto literalmente cuando leí las hipnosis de la obra tengo que deciros de que este pues me ha sorprendido porque también están interesados en poner un doblaje ya que Crunchyroll ve como un potencial de anime aunque las cosas como son también encima es del estudio JC Staff que no es que sea precisamente pequeño y hay que mencionar que es un estreno pues para entonces habrá que esperar un poquillo porque saldrá el próximo 12 de octubre así que esa gente que tenga dudas sobre si este anime está guapo o no se va a hacer esperar casi hasta el final de la segunda semana Hoshifufu Oukokunonina anime que se estrenará el próximo 10 de octubre así que desde luego este también va a salir bastante tarde yo no sé qué pasa esta temporada que todo nos hace esperar muchísimo Re Cero tercera temporada y en efecto seguro que estaréis muy felices porque uno de los animes que más seguramente vayáis a pedir que tengan doblaje seguramente sea Re Cero y os tengo que afirmar que ya lo tiene confirmadísimo seguramente la fecha de estreno salga incluso del doblaje antes que muchos animes de esta temporada como bien podéis observar pero porque resulta que Re Cero saldrá el próximo 2 de octubre así que si a lo mejor esperan a que tengan 2 o 3 episodios antes de sacar la otra versión pues os hacéis la idea que irá a la par que el resto de animes o sea que no sentiréis que estéis aquí como muy atrasados porque hostia Re Cero sale pronto realmente yo no me esperaba esto Rourouni Kenshi Meiji Kenkaku Romanchan Kyoto Doran anime que se estrenará el próximo 3 de octubre Seirei Gensuoki segunda temporada y al igual que Re Cero seguramente aquí vais a estar muy felices y satisfechos porque resulta que también va a tener doblaje en este caso Seirei Gensuoki y encima el anime tampoco ni muy pronto ni muy tarde sale ya que sale exactamente en la mitad de lo establecido que es el próximo 7 de octubre Sangri La Frontier segunda temporada anime que obviamente iba a acabar teniendo doblaje y que saldrá el próximo 13 de octubre este sale tarde pero yo no me quejo ya que actualmente me estoy viendo el anime de Sangri La Frontier y tengo que decir que me está encantando y como no tengo tantísimo tiempo pues que tarde más en venir yo lo agradezco porque son 25 episodios que me estoy viendo actualmente y así me dan tiempo de sobra y muy buen anime si no te lo has visto recomendadísimo a mi me está encantando y el 13 de octubre lo seguiremos viendo Amagami Sanchino en Mausubi esta joya de anime de romance recordemos que si mal no me equivoco es del editor del creador de Gotobun no Arayome y de hecho pues tiene una esencia bastante similar a Gotobun no Arayome saldrá excesivamente pronto ya que vendrá el 1 de octubre de hecho estoy cuestionándome si incluso puede ser el primer anime de la temporada contando con que salga desde octubre y no se adelante como hacen a veces algunos animes así que este tempranísimo lo podremos disfrutar Kimiwa Meido Sama anime que saldrá el próximo 5 de octubre y desde luego este sí que me ha sorprendido que vaya a tener doblaje aunque viendo a ver algunos doblajes que he visto que no entiendo por qué van a tenerlos como el de Hoshifufu sin de aquí discriminar pero me ha sorprendido bastante o sea que me alegro porque eso significa que desde luego Crunchyroll tiene mucha fe porque cuando un anime le ponen doblajes diciendo ey este va a interesar bastante pongámoslos en más versiones para que lleguen a más gente cuando un manga pasa novela ligera diciendo vamos a cantar también a la gente de novela que seguramente les interese yo lo veo de esa forma así que desde luego suben mis expectativas con el anime de la maid y hasta aquí llegan los animes que tendrán doblaje confirmadísimo a lo mejor en un futuro ven que un anime pega fuerte y rápidamente se pueden trabajar en también tener su doblaje y también respecto a las mismas fechas de estreno de los doblajes de todos estos que recordemos que suele el Crunchyroll trabajar a partir de la tercera semana cuando ya han sacado sus animes así que no os preocupéis que yo en un vídeo de los domingos a la que se anuncian los doblajes la fecha de estreno de inmediato os confirmaré las fechas en el mismo vídeo del domingo recordad que solo subir de noticias de anime de la semana así que ahora vamos a continuar primero con el resto de animes que estrenan en Crunchyroll pero que aquí no tienen doblajes de momento ¡Dan da dan! Anime que saldrá el próximo 3 de octubre también sale muy reciente y este de hecho es muy muy popular y me sorprende que no tenga doblaje pero creo que es también porque por lo visto va a salir también en Netflix o sea en Netflix y a lo mejor va a hacer Netflix como ha hecho en este caso con el anime este como se llama de... no me acuerdo ahora el nombre que salen como tres semanas más tarde y pues o a lo mejor Netflix quiere meter el doblaje o a lo mejor no lo quiere meter nadie porque lo tienen entre dos empresas no lo sé pero a mí me sorprende que dan da dan no lo tenga dejemos lo que es también a lo mejor por relación con Netflix Este anime tan deseado y esperado saldrá el próximo 4 de octubre lógicamente en Crunchyroll que estamos todavía en su apartado Dragon Ball Daima previsto para el próximo 11 de octubre Anime que saldrá el próximo 5 de octubre y este si no me equivoco al final era como la quinta temporada que locura mental de verdad Tensei Kizoku Kantei Skill de Naigaru segunda temporada y este anime de hecho sale excesivamente pronto porque vendrá el próximo 29 de septiembre poder si que es adelantado pero bueno este quiere salir tempranico a lo mejor es porque va a tener 13-14 episodios a lo mejor Rekishi Ni No Koru a Akuyo ni Naruzo y este título tan complicado pero anime que tiene muy buena pinta respecto a la típica villana que entra dentro de un mundo de visual novel saldrá muy muy temprano también ya que será el 1 de octubre Mausama Retrie R pues si os parece que el que he dicho que sale el 29 de septiembre sale pronto el de Mausama pese a que después de 800 años no viene pues al final han tomado la decisión de que venga pero antes que los demás ya que sale el 28 de septiembre es como joder queréis que traiga el anime aquí lo tenéis lo más pronto posible Tumasuga Kusei Ni Naru anime que saldrá el próximo dentro de muy poco tiempo porque es el 6 de octubre y tengo que mencionaros de que pues está dentro de la primera semana que es como respetable ya cuando pasa a partir del día 8 es como tío acelera que se me va a hacer eterna la espera así que no nos podemos quejar anime previsto para el próximo 7 de octubre anime previsto para el próximo 3 de octubre anime que sale el 6 de octubre se están acumulando muchos animes últimamente el 1 bueno creo que iban por 2 o 3 y el 6 de octubre y el 29 que días caerán anime previsto para el próximo 9 de octubre y este a mi me llama la atención a medias pero joder justo uno que me va a hacer esperar más de una semana duro adivinar cuándo sale este anime en octubre no el 29 de septiembre ¿qué está pasando? acro trip con la fecha establecida pronto pero sin pasarse de la raya ya que será el 2 de octubre número original creo yo ya y ahora pasaremos a hablar de los animes que se tenerán en la plataforma de hard drive que hay uno en concreto que creo que no os va a hacer absolutamente nada de gracia danmachi quinta temporada previsto para el próximo 4 de octubre y es por ese mismo motivo por el que danmachi he leído mucho los comentarios de victor roots porque hay temporadas de danmachi con doblaje y otras que no tienen doblaje que están en crunchyroll que no están en crunchyroll es precisamente porque de por medio se ha metido una plataforma de mierda que se dedica a tocar las narices y encima americana que lógicamente esto significa que solo mira por los estadounidenses y hace que para los hispanohablantes y españoles prácticamente no podamos poder visualizarlo ya que encima el año pasado nos chaparon la página de hard drive entre que lo mal traducida que estaba ahí de todo y que lo sacaban como dos semanas más tarde ahora directamente es que ni nos permiten entrar en su plataforma hitoribotsi no isekai kyurayu anime previsto para el próximo 26 de septiembre bueno esta agenda ya se que se ha calentado de verdad y ahora pasaremos a hablar de los animes que salen tanto en Netflix como en Disney Plus Bleach sehen kesen hensou katatan previsto para el próximo 5 de octubre creo que es el único anime creo yo que de todos los que voy a mencionar está en Disney Plus quien coño había anime en esa plataforma ni sabía que tenía el anime Aonohaku anime previsto para el próximo 3 de octubre cuando he visto Aonohaku siendo el anime que más llevo esperando desde hace un año me ha dado algo por dentro pero he visto que es para Netflix y que desde hace 3 días tengo Netflix en casa voy a poder verlo vamos Ranma 1 partido de 2 2024 con la fecha prevista para el próximo 5 de octubre Nanatsu no Teizai Moushi Roku no Jiroshi segunda temporada con la fecha prevista para el próximo 6 de octubre joder es ahora todo 6 de octubre macho Murai no Koi con la fecha del 2 de octubre este si que saldrá también en Disney Plus pues me parece una pena porque no me llamaba pero si a la vez pero ahora tengo claro que no lo voy a ver porque no tengo Disney Plus y no tengo intenciones de tenerlo y ya sabéis que si queréis repasar al completo todos los animes que saldrán esta temporada de otoño te recuerdo muchísimo que vayas a ver este vídeo que tienes por pantalla para que puedas encontrar todos los animes que más te interesen super bien descritos con además los trailers por encima como es debido y así pues en este vídeo complementario puedas encontrar el donde se estrenan el porque tienen doblaje si no tienen doblaje o si y también por otro lado el que días se estrenan que es lo que más me habéis preguntado con diferencia ya sabéis aquí tenéis el vídeo ahora mismo por pantalla yo volveré este mismo domingo como siempre a las 7 de la tarde al igual que los miércoles en este caso recomendaciones de anime y los domingos más dedicados hacia noticias de toda la semana así que cualquier doblaje que se anuncie de repente lo tendréis los domingos en el vídeo con todo el resumen de noticias un saludo y hasta el próximo vídeo recuerda aquí ahora mismo el vídeo de estrenos de otoño un saludo un saludo